Bueno, quería avisarles de que hoy va a estar todo el día en Twitch Para probar la plataforma de Twitch A ver si conseguimos algún seguidor Y bueno, suscríbanse en Twitch Les dejo el enlace en la descripción Y el que se suscriba en Twitch y done se va a ganar un Head & Shoulder Así que vayan a Twitch